¿Qué te importa? Que te ames si tú me quieres ya Que el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy te presento el pasado No se debe recordar ¿Qué te importa? Que te ames si tú me quieres ya Que el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy te presento el pasado No se debe recordar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos da Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad No, 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 no Y no te puedes recordar No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¡Gracias!